¡Hola, despistas! Nos acaba de entrar esta Vespa 200 Iris. Ahora, vamos a echarle un vistazo y os vamos a enseñar los interventos y las cosas, los trabajos que le vamos a hacer. Acerca de Christian, así que vamos a verificarla, vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver primero el delantero. Seguramente le vamos a verificar el estado de las zapatas. Y como podemos ver aquí en esta zona, hay toda una parte de aceite que probablemente esta de aquí, ¿ves? Está todo sucio. Esto viene del amortiguador que estará totalmente explotado y esto lo vamos a cambiar. Entonces, amortiguador delantero. Luego, muy importante, neumáticos. Mira, acércate, tenemos un DOT 2407. El 24 indica la semana del año 2007. Entonces, neumático fresco, fresco, con 16.000 kilómetros, os aseguro que esto puede hacer otros 50.000 kilómetros y no se gasta. Muy mal por la seguridad. Entonces, vamos a cambiar el neumático y también vamos a sustituir la cámara de aire. Porque con los años que lleva y por el coste de una cámara de aire, mejor cambiarla porque va a dar mucha, mucha más seguridad. Esto ya vamos a cambiar sí o sí. Tenemos que verificar también adentro, dado que la moto ya tiene más de 30 años, las llantas que están en buen estado exteriores hay que verificar internamente si hay óxido. Porque entra agua y se oxidan. Hemos desmontado muchísimas llantas que por fuera tenían un buen aspecto y Cristian lo puede confirmar. Hoy tiene el micrófono, así que le podemos escuchar finalmente. Por dentro hay óxido y este óxido luego hace que va a pinchar otra vez la cámara con lo que pueda pasar. Entonces, yo también me he apuntado un poco de cosas de los interventos que le vamos a hacer. La moto marca 55.000 kilómetros y el marcador funciona y los kilómetros reales deberían de ser lo suyo. Y yo me he apuntado que le vamos a cambiar el kit completo de cables secundas porque mira, mira aquí cómo están. Esto también podemos ver que hay bastantes pérdidas de aceite y habrá que detectar de dónde viene todo este aceite. Veo que aquí por debajo puedes ver que el cilindro está ahí. El cilindro está muy manchado, entonces hay que verificar si lo pierde de la base del cilindro o lo pierde del colector. Pero mira, el colector aquí donde engancha está seco, entonces no lo pierde del colector. Lo puede perder de la culata, seguramente, porque es visible, se ve. Lo pierde probablemente de la base del cilindro, lo vamos a verificar. Y aquí también con los kilómetros que tiene la moto habrá que cambiarle el reten del eje de la rueda trasera. Además le vamos a verificar las zapatas, pero seguramente serán para cambiar. Otra cosa que le vamos a hacer, aparte del kit completo de cables secundas, vamos a cambiar también el reten del volante. 55.000 kilómetros, más de 30 años, esto hay que cambiarlo sí o sí. Luego me había apuntado una limpieza de carburador, filtro, vamos a quitar la caja y cambiamos todas las juntas, todo el kit de juntas. Luego, una bujía nueva, un cambio de aceite, hay que verificarle los intermitentes, luego en cuanto la arrancamos os enseñaremos lo que pasa con los intermitentes y lo que le vamos a hacer. Luego me había apuntado también que aquí hay un problema con la nariz y como podemos ver se ha roto el soporte de la nariz. Ahora, ¿qué se puede hacer? Aquí cualquiera te dice, bueno, compro la nariz, la pintas y la metes. No queremos hacerlo para no tener diferente tonalidad de color entre la pintura original y la nariz nueva. Así que os enseñaremos también el producto que vamos a usar, vamos a utilizar un pegamento especial, un pegamento estructural de Burt especial. Le vamos a meter un taquito de pegamento, no vamos simplemente a pegar la pieza, vamos a meter un taquito, hacemos el agujero y vamos a reconstruir la pieza. Os vamos a enseñar cómo lo hacemos. Luego, los dos amortiguadores, porque como hemos visto, también el trasero, lo he comprobado, tiene mucha pérdida de aceite con los años que lleva la moto, hay que cambiarlos. Y luego, durante este trabajo que vamos a hacer, vamos a ver cuando vamos a desmontar la pieza si hay que meter alguna junta más, si hay que hacer alguna cosa más. Vamos a estar atentos porque seguramente vamos a grabar más vídeos y os vamos a enseñar toda la puesta a punto de esta moto. ¡Chao!